Nosotros nacimos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó con orgullo el actor y director teatral Lázaro Fernando Rodríguez Gastelum, quien por unanimidad fue declarado como el ganador del Premio Sinaloa de las Artes 2024. El artista quien iniciara su camino en el mundo del teatro en 1979, cobijado por la máxima casa de estudios, expresó su felicidad por este prestigioso galardón. Muy satisfecho, porque es una gran labor que uno la hace con compasión, con interés, con mucha disciplina de que las cosas salgan bien, porque finalmente el teatro, la actividad que nosotros realizamos, es una actividad que se dirige a un público. Recordó que en sus comienzos no era fácil tener acceso a los teatros y fue el impulso que la universidad siempre ha dado a la difusión de la cultura y la apertura de espacios como la Casa de la Cultura de la UAS, el escenario para presentar puestas en escena al lado de grandes creadores escénicos como el dramaturgo Oscar Liera. En este espacio aquí, en la Casa de la Cultura, en 1984, con Oscar Liera aquí, en ese escenario, presentamos una de las obras emblemáticas del teatro sinaloense, del teatro universitario, como fue el jinete de la Divina Providencia, con ese grupo que le dio brillo en su momento y que a la fecha sigue trabajando, como fue el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Señaló que esta distinción es un premio colectivo y dio las gracias a todos con los que ha trabajado y en especial a Oscar Liera, a Miguel Tamayo Espinosa y a Rodolfo Arriaga. Ellos tres fueron como fundamentales en nuestro proceso, nuestra formación y los tres universitarios, es decir, no negamos la cruz de nuestra parroquia. En su mensaje a los jóvenes que se están formando en las artes escénicas, en las aulas de la institución, los conminó a prepararse y a siempre perseguir sus objetivos. Lázaro Fernando reiteró su agradecimiento a la UAS, Casa de Estudios, que dijo, le ha dado todo. Asimismo agradeció a todas las instituciones que a lo largo de 42 años de trayectoria ininterrumpida le han brindado su respaldo. Nosotros surgimos, nacimos en la Universidad Autónoma de Sinaloa y vivimos en la Universidad Autónoma de Sinaloa y muy agradecidos porque rectores van, rectores vienen desde 1980 más o menos. Siempre como autoridades nos han apoyado. Universidad Autónoma de Sinaloa